a la diputada federal panista por el estado de Guanajuato y secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Alejandra Reynoso. ¿Qué onda, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eduardo, me gusto de saludarte, por supuesto. A ver, platícame una cosa, hay una medalla que es la medalla Eduardo Neri. Platícame en qué consiste la medalla Eduardo Neri y qué está pasando de que de que haya un una discusión en en la Cámara de Diputados en torno a la asignación de esta medalla. Sí, bueno, te comento, la Cámara de Diputados cada año otorga esta medalla al mérito cívico. ¿Es como la Belisario Domínguez de la Cámara de Diputados? Exacto, del Senado, el Senado otorga la Belisario Domínguez y en Cámara de Diputados otorgamos a Eduardo Neri. Y el gobierno federal debería entregar la medalla a Hidalgo y hace años que parece que se le olvidó que existe. Pues bueno, acá en la Cámara de Diputados trabajamos cada año por dar el reconocimiento a algún mexicano que haya destacado en alguna de las áreas al mérito cívico. Y en esta ocasión, pues en Acción Nacional, postulamos a don José Luis Olorzano, este líder migrante que después de varios años de mucho trabajo, muy intenso, logra ser un empresario exitoso, seguir acogedando a su comunidad, y me parece que es un migrante que es el reflejo de millones de mexicanos que han tenido que emigrar, de millones de mexicanos que siguen viendo por su tierra, y que es lo que nosotros queremos buscar. Él es paisano tuyo, ¿no? Guanajuatense. Sí, de Guanajuato, él es de una comunidad rural, el Varal, que pertenece al municipio de Abasolo, y es impresionante su vida, es impresionante lo que ha logrado solo, con tan solo la primaria terminada, un señor Huerzano desde los tres años, y que eso él dice, también fue parte de la razón por la que tuvo que mirar las circunstancias, no le ayudaron a poder salir adelante, y desde los quince años se migra a Estados Unidos. ¿Cuál es el negocio, cuál es el negocio de José Luis Olorzano? Bueno, él tiene fábricas de ropa, de calzado, en su comunidad de origen, en el 600 de empleo, en su comunidad. ¿Qué es en el Jaral? En el Varal. Varal, ajá, el Varal, y además tiene una red de tiendas de distribución por diferentes estados de la Unión Americana, donde también genera empleos, evidentemente, mexicanos. Vendiendo productos mexicanos. Mexicanos, cien por ciento. Bueno, y ahora, ¿y cuál es el problema que no, por qué no se lo pueden dar, o qué, cuál es el conflicto? Si yo veo que se lo dieron a periodistas vendidos al sistema, como Cacao Saludovsky, a una notaria que la convirtieron gracias a un golpe de estado de Ernesto Cedillo, en mistra de la Suprema Corte, que es Olga Sánchez Cordero, digo, no veo, digo, o ya vamos a sacar estas medallas del club de Tobi. Sí, mira, a mí me parece, y así, a todas las cosas, porque yo creo que, ya, estamos acostumbrados a ver. Se está cortando mucho la llamada, a ver, si estás quitesita en su lugar. ¿Mejor? Sí. Ok. No, te comentaba como que están acostumbrados luego a que las medallas se entreguen a quien recibe reflectores, pero no los seres anónimos. Se está acostumbrado a que reciban reconocimientos a aquellos que son famosos, y no aquellos que trabajan, que triunfan en el silencio. O que se mueren salvando vidas, como fue el escándalo también para entregar la Belisario y Domingos en el Senado, donde mucha gente se opuso a que fuera a un verdadero héroe. Sí, y me parece que don José Luis es el reflejo de millones de mexicanos, que son justos héroes anónimos, que muy pocas personas conocen, que son esos migrantes que han tenido éxito, que son esos migrantes que con su esfuerzo han logrado economía y han logrado acción social, desarrollo social, y muchas cosas en su comunidad, y que justo representan a millones de mexicanos que han tenido que emigrar. A ver, Alejandra, me dicen que los del PRI, los diputados del PRI, no quieren que se le dé a a a este hombre, a José Luis Olorzano. ¿A quién se lo quieren dar ellos? Bueno, pero ya yo creo... ¿Algún distinguido líder sindical? Yo creo que ahorita no se ha entrado todavía en la discusión del dictamen. No, pero yo tengo de buena fuente que a los del PRI no les gusta la idea. No, porque descalificar cuando yo creo que al contrario, estos migrantes es cuando más requieren de nuestro reconocimiento y es mandar un mensaje al mundo, es mandar un mensaje a Estados Unidos, de que vean cuál es el perfil, y es el perfil de gente trabajadora. Me gusta lo que acabas de decir, es mandarle un mensaje al trompetas, de que vean que hay mexicanos que han ido a su país, que no son violadores, no son criminales, no son narcotraficantes, sino que son generadores de riqueza, así como los que a él le gusta, gente que produce. Exactamente, la gran mayoría de los mexicanos son gente que trabaja, son gente honesta, son gente que puede generar empleo aquí y allá, y me parece que es el propicio para dar este reconocimiento y dar un mensaje también a todos los mexicanos en el extranjero, no están solos y que a distancia se les reconoce a través de todos los mexicanos. Alejandra, ¿quién decide, a quién se le confiere la medalla a Eduardo Neri? Bueno, esto es una convocatoria, una convocatoria en la Cámara de Diputados, pueden llegar varias propuestas, luego, evidentemente, hay al interior de la Junta de Coordinación. ¿Hay una comisión, Eduardo Neri, o esto es la Junta de Coordinación? No, está la Comisión de Reglamentos y Trácticas Parlamentarias. ¿Es la que decide? Esta comisión exactamente elabora el dictamen y finalmente el dictamen se somete al Pleno para que se apruebe estrictamente otorgar esta medalla a don José Luis López López, y posteriormente se hace para el día quince de septiembre se tiene considerado. ¿Qué otros candidatos han sido nominados? Bueno, mira, se han mencionado, por ejemplo, a personas que han nacido de Estados Unidos, pero que son de padres mexicanos, que han generado acción social con la comunidad migrante en Estados Unidos. O sea, que hoy la idea es premiar a un mexicano distinguido que vive en Estados Unidos. En esa idea lo que lo que se propuso es que fuera un migrante, que fuera un migrante, que tenga mérito cívico, que haya salvo por la comunidad, por los demás, por México. Y el candidato de tu partido es José Luis Solorza. José Luis Solorza, no. Ese lo apoya el bloque panista. Así es. ¿El PRI ha propuesto a alguien? Desconozco, porque no nos han compartido si tengan algún perfil para proponer. El PT. Tampoco, porque ayer apenas, apenas el día de hoy, apenas se cerró el plazo para las convocatorias, para la convocatoria. Entonces empieza este proceso, por eso a mí me extrañó que surgiera alguna descalificación cuando ni siquiera se ha entrado en el debate. Y creo que desconocen la historia y me parece que darle voz a través de don José Luis a esos héroes anónimos. Me gusta darle voz. Vamos a ver a quién propone la oposición a tu partido, pero en principio tiene que ser alguien de este perfil. Un mexicano que se va con una mano adelante y otra atrás a Estados Unidos, trabaja, triunfa, y después regresa a generar empleos en México, que te entendió que además son empleos bien pagados. Y sí, y además, mira, son, es una persona que no recibe reflector y lo que ocupan. No, ese es su error, en este país hay que tener reflectores, hay que ser presidente de una organización empresarial para salir siempre en las fotos cuando el presidente inaugura algo, ya sabes, hay que ser así. Sí, justo por eso que pulsamos, y en verdad lo hago con mucho gusto, porque es momento de que esos reflectores los tengan nuestros migrantes. Muy bien, pues Alejandro, vamos a estar muy pendientes para ver cómo transcurre esta entrega de la medalla Nery. Muchas gracias, Adri, como siempre estoy a tus órdenes. Gracias, Alejandra.